amigos y seguidores de carrera zona norte estado de méxico pues se llegó la hora se llegó el día se llegó el momento y se llegó esta gran carrera la primer semifinal este es el payaso de cuadra san rafael la rata aquí está amigos hoy en estos jugos en estas carnes aquí tenemos a este gran fenómeno de regreso y regresó para quedarse y llevarse este gran triunfo y ahí tenemos ajustando ajustando las turbinas al buen eduardo eduardo rodríguez la rata este gran entrenador este gran artista hoy estos van a hacer función el día de hoy así es que conéctense y empiecen a compartir amigos empiecen a compartir porque el payaso está de regreso con cuadra san rafael la rata en estos jugos en estas carnes en estas turbinas vienen el día de hoy mírenlo si vieran cómo se pone la piel chinita es algo en explicable yo estoy nervioso se los juro estoy nervioso pero bueno vamos a ver ya desearle las mejores de la suerte a este gran ejemplar ya está en méxico ya es nuestro no hay que dejarlo ir el payaso estamos a unos instantes hoy aquí miren con cuadra la estrella sus colores y aquí con este gran yoki siempre siempre lo ha piloteado el día de hoy chuyito chuy castro el día de hoy 6 son las 3 3 46 4 cuánto tiempo agarra don andrés para bajar ahí está amigos cuadra la estrella de cuadra san rafael cuadra san rafael estoy nervioso amigos estoy nervioso estoy nervioso aquí todo el equipo pura cuadra rata así es que conéctense y empiecen a compartir amigos la iniciamos desde el principio esta transmisión va a durar aquí está amigos cuadra cuadra san rafael la rata está de regreso amigos está de regreso el payaso regresó a méxico y regresó para quedarse y viene viene a disputar un gran triunfo aquí en su casa ahí tenemos a chuyito chuy castro ajustando ajustando las turbinas de este avión que ellos ellos se entienden muy bien ellos hacen un gran dúo ellos hacen un gran equipo ellos son grandes y hoy hoy los esperamos aquí en la pista este es el payasito amigos este es el brincos dieras hoy aquí con su entrenador gran trabajo que han hecho con todo su equipo hoy aquí chuy chuy castro ahí está mire va a ajustar va a ajustar va a ajustar va a ajustar las turbinas de este avión que el día de hoy son blancas ahí está el payaso de regreso amigos el más querido por méxico la unión americana centroamérica el más querido por toda la afición carrerera el día de hoy aquí está presente para todos ustedes hoy hay función con este payaso y ya estamos en payasados y vamos a quedar en payasados el día de hoy así es que conéctense y empiecen a compartir amigos empiecen a compartir vamos vamos a romper el récord con esta transmisión vamos a romper el récord compartiendo vamos a romper el récord con más conectados porque hoy tenemos esta primicia para todos ustedes chuy chuy castro sin duda un gran 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 yoke alguien que conoce muy bien a este ejemplar ellos hacen el dúo perfecto el día de hoy el trío perfecto con su entrenador mire nada más que payasito el día de hoy todos 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 lo queremos ver y aquí está así es que esta transmisión vamos a romper récords el día de hoy esto es inédito esto no tiene palabras amigos de verdad estamos nerviosos estamos empayasados el día de hoy y todos aquí con la foto del recuerdo ahí el pelota miren él lo tiene diario quiere la foto del recuerdo aquí tenemos esta gran amiga que el día de hoy miren ahí está nadie quiere perder el recuerdo es la patrona es la dueña es la dueña ahí está miren nada más y ahí está todos todos queremos ver el día de hoy y aquí todo el equipo miren aquí todo el equipo aquí está el payasito amigos el payasito está de y ahí va la máscara que lo representa ahí van los colores de cuadra san rafael aguas ahí está amigos miren el payaso el payaso está de regreso y está de regreso para quedarse para quedarse amigos no saben los nervios como los traigo los traigo de punta el día de hoy estos perrísimos nervios no saben lo que estoy sintiendo el día de hoy así que me ayuden a compartir ayuden a compartir para que esta esta transmisión llegue a muchísima gente hoy estamos muy agradecidos con la cuadra hoy estamos muy agradecidos con fátima ella fue un gran enlace para estar el día de hoy con todos con todos ustedes muchas gracias fátima muchas gracias y muchas gracias a toda la afición muchas gracias a todas las cuadras muchas gracias a toda la familia carrerera hoy estamos aquí señores este es el payaso mire nada más por dios de verdad es algo algo que no tengo palabras mire nada más hoy transmitiendo para todos ustedes que siempre me han dado la oportunidad siempre me han dado ese espacio siempre han estado con la preferencia de carrera zona norte estado de méxico con las perrísimas transmisiones hoy para todos ustedes para todos ustedes esta transmisión esta es de corazón esta es con todo el sentimiento aquí con el payaso de cuadra san rafael la rata bienvenidos y compartan ahí está amigos y hoy hasta el virus hasta el virus vino miren ahí está el milaneso el día de hoy en una foto vimos un gatito hoy vemos al virus y al chocolate ya ya está amigos y seguidores de carrera zona norte estado de méxico las perrísimas transmisiones de carrera zona norte y aquí tenemos el payaso el payaso que hoy tiene función tiene una función en una gran semifinal en trescientas veinticinco perrísimas varas trescientas veinticinco pp perrísimas varas amigos este es el payaso que está de regreso este es su país este es su gente hoy es méxico con él hoy la unión americana hoy centroamérica y todo el mundo con el payaso miren lo que tranquilidad este es sin duda un caballo con mentalidad humana el payaso véanlo nada más toda la afición todos queremos queremos esa foto del recuerdo todos queremos una foto un momento miren lo nada más él sabe a dónde va ahí está amigos miren vámonos acompáñenos todos vamos a ver el payaso vamos a acompañarlo él regresó a méxico y regresó por una corona y esta vez le toca vamos a apoyarlo vamos vamos amigos y seguidores vamos con el payaso ahí está amigos de verdad es una sensación no es inexplicable de verdad de verdad ahí viene este payasito ya se acerca al circo hoy tiene función hoy tiene función en esta tarde en el primer hit de eliminatoria hoy hoy es grande hoy es su día hoy hoy vamos a verlos todos hoy pagamos por ver esta función que va en contra de un queso un queso de cuadra la estrella también es grande este va a ser un carrerón de los mil demonios ahí está amigos ahí está amigos este es el payaso dios mío mírenlo mírenlo nada más como luce este es una pasarela el día de hoy nada como este ejemplar hoy méxico estamos con el payaso hoy méxico en el gran regreso en el gran regreso del payaso así es que conéctese y empiecen a compartir amigos vamos por este récord este récord de compartidos vamos por este récord amigos y seguidores aquí está el payaso hoy aquí con su gran entrenador el buen rata y ahí con el chullito así es amigos aquí está el payaso miren aquí está el payaso en vivo y en directo para todos ustedes todos ustedes como amigos y seguidores vívanlo disfrútenlo porque el payaso es de todo méxico aquí está amigos aquí está el payaso amigos y vamos a la función hoy gran función en 325 perrísimas perrísimas varas este es el ídolo el ídolo este es el rey el día de hoy y va a defender sus colores va a defender los colores de su cuadra los colores de su equipo hoy aquí en su casa en aquí en tónala aquí en su casa en jalisco mire nada más mire nada más amigos con qué estilo camina verdad de dios que esto es inexplicable esto es para la historia amigos esto es para compartirlo esto es para recordarlo vea nada más este payasito verdad de dios que vino a quedarse y hoy aquí defendiendo defendiendo los colores peleando por una corona más él tiene espacio en la vitrina así es que hoy hoy hay función así que conectes amigos y empiecen a compartir el payaso está de regreso cuadra san rafael la rata el día de hoy se presenta con este gran ejemplar mire nada más qué chulada qué chulada de ejemplar este es un caballo este es un ejemplar este es un fenómeno con mentalidad humana véanlo toda la gente lo sigue y ahí está el pelota que mire nada más aquí está amigos y seguidores el payaso de cuadra san rafael la rata ya pisando la pista es hora de la función se llegó la hora y aquí está amigos compartan compartan ahí está saluditos ahí está el payaso este es el payaso y nosotros vamos a ser payasadas el día de hoy verdad de dios mire nada más que carnes que jugos trae el día oye los controles y miren la afición como llega el día de hoy esto no podemos perdernos lo mire nada más verdad de dios compartan y sigan compartiendo y no dejen de compartir mire nada más la gente el día de hoy la afición esto esto es para la historia esto tiene que quedar escrito ahí está amigos así es que hay función hay función de circo en trescientas veinticinco perrísimas varas así que las perrísimas transmisiones ya dieron inicio y vamos a ver a este gran ejemplar vamos a ver y todos todos queremos la foto del recuerdo estos no pierdan de vista estos dos grandes amigos este gran entrenador la rata suerte hermano y ahí viene amigos ahí viene un queso un queso que hoy ahí está el payaso y vamos hoy aquí raúl lópez la araña viene con el queso suerte ahí está el queso amigos este es el queso de cuadra de cuadra la estrella ahí está amigos pues vámonos torre de control torre de control permiso 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 para aterrizar estos aviones el día de hoy en un en un aterrizaje de trescientas veinticinco perrísimas varas hoy en el gran regreso de este gran ejemplar así es que vamos a ver miren ahí está amigos este es el payaso y hoy hoy viene con la idea de hacer unas payasadas porque este circo el día de hoy tiene presentación en una función y ya es la hora así es que empiecen a compartir empiecen a compartir hoy es el día de todos estar conectados hoy es el día de estar con el payaso dejen de hacer lo que están haciendo por el amor de dios dejen dejen de hacer lo que están haciendo y vayan vayan a compartir vayan a ver juntos esta transmisión que este payaso llegó a méxico para quedarse llegó a méxico para quedarse con su gente con nosotros que lo seguimos y lo queremos saluditos arrozo más mole ahí está para el gallo de hidalgo hoy aquí saluditos hermano y bendiciones aquí estamos comunidad carrera ahí está igual saluditos comunidad correrera el buen jose alvarado hoy igual aquí esa gran página aquí estamos el día de hoy ahí carreras y videos de durango igual saluditos miren nada más todos queremos ver esta función el día de hoy así que vamos vamos a romper récords en seguida en seguida en compartidos en like en me encanta en comentarios en todo lo que ustedes quieran gracias gracias al equipo igual que nos dio la oportunidad desde sus caballerizas desde que se estaba peinando desde que se estaba maquillando nos dieron el permiso y aquí viene el día de hoy vestido de brincos dieras ese gran payaso de cuadra la rata miren que bonito maquillaje trae hoy en su circo hoy haciendo una función miren nada más esa mirada de este gran ejemplar ahí estamos amigos y seguidores de carrera zona norte estado de méxico de las perrísimas transmisiones hoy con todos ustedes síganla y muchas gracias muchas gracias por su apoyo y esta transmisión es para ustedes de todo corazón ahí está este payaso mírenlo ahí está ya con el poniador el día de hoy mírenlo ahí va solito este es un caballo con mentalidad humana este es un fenómeno con mentalidad humana mírenlo nada más lo vimos maquillarse lo vimos maquillarse y ahí vienen los controles miren nada más miren nada más quién va a aparecer Chuy Castro en los controles amigos este es un dúo de los mil demonios esto está que va a arder el día de hoy ahí está ahí está amigos miren miren nada más ahí está ahí con Chuyito Chuyito Castro ahí está toda la gente el día de hoy hoy toda la afición lo espera hoy toda la afición quiere una fotografía hoy todos queremos un recuerdo hoy todos queremos que vean esta transmisión hoy queremos que esto llegue a miles y miles de personas hoy el payaso está de regreso señores hoy el payaso está en México hoy la afición así lo recibe el día de hoy saluditos vean nada más puro payaso puro payaso señores ahí está amigos el payaso el payaso está nuevamente dios mío dios mío conéctense y empiecen a compartir vamos a romper récords vamos a ver este carrerón el día de hoy de los mil demonios de verdad esto es una fiesta grande esta es familia carrerera esto es pasión carrerera saluditos meñasco ahí está saluditos ahí están las perrísimas transmisiones y los perrísimos amigos ahí está cuadra los menes saluditos ahí está cuadra los menes saluditos se vinieron se vinieron se vinieron carrerón carrerón ahí está grandes amigos pura oaxaca el día de hoy desde oaxaca de michoacán hoy todos somos payasos hoy vamos a salir empayasados ahí está amigos la afición viene oaxaca viene querétaro viene todo el país el día de hoy para ver este este perrísimas varas el día de hoy saluditos ahí estamos en las perrísimas transmisiones el día de hoy en vivo y en directo para todos ustedes carreras zona norte estado de méxico presentes con estos aviones ya para aterrizar es la primer la primer semifinal va en contra del queso saluditos saluditos ahí estado de méxico aguas calientes saluditos y allá igual pura familia carrerera el día de hoy ahí está saluditos saluditos puro payaso puro payaso puro payaso y ahí viene amigos son 325 25 perrísimas varas el día de hoy saluditos saluditos puro zacatecas ahí está amigos miren nada más quien se maquilló el día de hoy para esta función el payaso y aquí tenemos al queso este es el queso de cuadra la estrella santa cecilia salen salen prepárense vamos a hacer una ola va vamos a ir contra los de allá eh va empezamos aquí vamos a hacer una ola va una dos tres va va vamos a hacer una ola una dos tres ahí está bien esta es la familia carrerera estos son la afición salud saluditos saluditos jalisco de torreón aquí están saluditos saluditos a todos y aquí está amigos miren quién va a dar una función hoy quién se maquilló el payaso y miren nada más este queso este queso viene a romper esquemas viene a romper pronósticos puro villa de tesontepé presente el día de hoy villa del carbón puro oaxaca saluditos saluditos a ver tantito vámonos hasta los pies con tal de llegar conéctense y compartan amigos conéctense y compartan de aquí de aquí ahí estás hijo ahí te subes amigos y seguidores ya llegaron las perrísimas transmisiones de carrera zona norte Estado de México y aquí tenemos al payaso este que en la mañana se maquilló y hoy va a dar función hoy es función para todos nosotros el payaso de cuadras San Rafael la rata va en contra de un payaso hoy entre estos dos os acaba la función o comemos quesadillas de queso el payaso 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 ahí está mando mandamos saluditos a la gran página vista del yoki y y mandamos saluditos a esa gran página vista del yoki y así mismo a Fisión Carrerera Veracruz saluditos ahí está amigos estos saluditos van para la vista del yoki y así mismo para Eber Mendoza Fusión Carrerera Veracruz y hoy saludamos a todos nuestros compañeros hoy saludamos a todas las páginas carreras hoy hoy aquí compartiendo los diez mil perrísimos metros de altura y hoy Fotofinis Fotofinis Gasca es el encargado de darnos esta fotografía de meta en el primer primer hit eliminatoria el payaso de cuadra San Rafael la rata en contra del queso de cuadra San la estrella Santa Cecilia que hace unos momentos estuvimos ahí con ellos con él con él tes amigos conéctense vamos a romper récords compartan compartan estamos en el hipódromo de tonalá estamos en la fiesta grande este es un duelo la araña en contra de la rata el queso en contra de el payaso Chuy Castro en contra de José Ángel Ambrosio y ahí está amigos en la puerta número dos se va Gonzángel Ambrosio en la cinco se va el payaso estén atentos estén atentos son diez segundos puertas puertas se vinieron se vinieron se vinieron carrerón 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 vamos por el primer hit eliminatoria y ahí está amigos puro payaso puro payaso hoy la función sigue la función sigue vamos a esperar el fallo oficial pero parece indicar que puro payaso ustedes como la vieron como la vivieron como la vieron como la vivieron parece parece ser que puro payaso vamos a esperar el fallo oficial y ahí viene toda la familia Carrerera el día de hoy, miren esto es Tonalá, este es el hipódromo esta es la familia Carrerera este es México estas son las grandes cuadras de de México, de nuestro país, de nuestros colores hoy están aquí los mejores hoy están aquí los topadores este fue el primer hit, primer hit eliminatoria no creo siento que nada ahí está amigos, gana el payaso el payaso con tres cuartos y ahí va el araña que también felicitamos un gran entrenador un gran topador el día de hoy, así es el payaso, el payaso señores, está en la final, está en la fiesta grande está en su casa ya con un lugar hoy ganándole con tres cuartos tres cuartos saluditos padrón Sacramento California puro payaso ahí está va saluditos aquí andamos hasta por los pies pero no hay problemas hacia las terrísimas transmisiones payaso payaso hoy hoy en tu casa te ganas un lugar hoy la afición te vino a ver y hoy para el 2024 eres una propuesta para ser campeón saluditos puro Michoacán el payaso nuevamente aquí en su circo nos regala otra función nos da otra función saluditos en las riendas el día de hoy presentes saluditos Futofinis HR y aquí están los colores que los representan pura rata pura cuadra la rata ahí está pura rata pura rata vente para acá 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 y ahí viene el payaso ahí viene porque nos dejó empayasados el día de hoy a toda la afición carrerera puro payaso ay híjole no te acabes puro payaso hoy salió con sus payasadas el día de hoy y ahí viene con toda esta afición con toda esta familia carrerera y aquí está el payaso está de regreso y hoy es México con este payaso felicidades ahí está amigos mire toda la familia todos quieren cuadra los menes saluditos 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 a veracruz esperanza michoacán hasta oaxaca villalobos saludos a chapala ahí está amigos saludos a oaxaca ahí está el marqués saluditos saludos puro hidalgo ahí está y mire nada más lo que nos encontramos aquí puro chullito felicidades hermano puro oaxaca puro querétaro el día de hoy veracruz claro que sí puro payaso hermano puro payaso el día de hoy hasta california ahí está hermano un saludo para la cuadra de sierra de agua veracruz sierra de agua y puro carrerero claro que sí puro perote veracruz hasta hasta Dallas Texas para el santo saluditos arriba la huasteca veracruz claro que sí el día de hoy ahí está amigos así se viven estas carreras de caballos hoy el payaso está de regreso amigos hoy el payaso ahí está un saludo para la afición de aguascalientes que onda hermano saludos para donde costa de oaxaca saluditos saluditos puro jalisco ahí está desde su casa el día de hoy qué pasó padrón saluditos puro payaso creo que no ahí está amigos el payaso con toda la afición con toda la gente esto es México esta es la afición a carrerera esto es esto es para llorar esto es para reír miren nada más miren miren nada más esto ahí está amigos ahí está amigos el payaso el payaso el día de hoy y todos todos quieren la foto del recuerdo t authenticity chile ha no un an un 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 Gracias.